Lilium, el taxi volador eléctrico, completa con éxito su primer despegue vertical. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. A principios de este año hablamos de PAP. El taxi volador autónomo que está desarrollado por Boeing había logrado con éxito su primer vuelo de prueba. En este futuro cada vez más cercano, Boeing tendrá entre sus rivales al prototipo que se está desarrollando la compañía alemana Lilium. Su primer vuelo también ha sido un éxito. Se trata de una aeronave de cinco plazas autónoma totalmente eléctrica. Lilium ha lanzado un video donde podemos ver ese taxi del futuro despegando verticalmente como si fuera un helicóptero, flotando brevemente y luego aterrizando. Las pruebas continuarán y si todo sale según lo provisto por la compañía, con sede en Munich lanzarán un servicio de taxi volador totalmente operativo en varias ciudades para el año 2025. Entre sus capacidades, el denominado Lilium Jet destaca por tener una cabina con forma de huevo, posada en un tren de aterrizaje con un par de alas de rotor de inclinación asimétricas y paralelas. Cada ala está equipada a su vez con un total de 36 motores a reacción eléctricos, que se inclinan hacia arriba para el despegue vertical y luego se desplazan hacia adelante para el vuelo horizontal. Lilium explica que una vez completadas todas las fases de la aeronave, tendrá un alcance de 300 kilómetros y una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Lilium Jet destaca por tener un alcance de 300 kilómetros por hora.